El empresario del transporte de carga, Rafael Castro, nos dio a conocer su molestia por el desorden que existe en Coyhaique para poder abastecerse de combustible. El propietario de transportes, Eromar, indicó que se debería priorizar a los transportistas de carga y de pasajeros porque son muchas las personas que dependen de ellos. Los que llegaron con carga, descargaron, ahora la mayoría están sin combustible, llegaron con lo justo. Ahora, ¿cómo se movilizan? Si queremos sacar la región, sacar los problemas, el atochamiento, démosle facilidad a todos los transportistas, no solamente a algunos. Esa es mi opinión y especificar un servicio centro, puede ser la COPEC, que tiene mejor playa, como para poder desatar este nudito que tenemos. Yo tengo tres camiones aquí parados y tuve que sacarle a dos para poder abastecer uno para que llegue hasta Ricardo Rojas, Río Mayo. Y de ahí para allá corrimos al riesgo, si es que seguimos viajando o quedamos ahí. Entonces, sería una idea mía, no sé, particularmente al resto que opinen, pero yo opinaría eso, un servicio centro como la COPEC, para poder abastecer los camiones, sin distinción ninguna. Todos somos transportistas, todos somos camioneros, y los que tienen necesidad de salir, que salgan. Y que se le venda el petróleo a estanque lleno. Porque no podemos ir a Argentina, llegar allá, y que lo encontremos a sorpresa, que no nos venden combustible. Va a ser peor que en el país ajeno. Prefiero quedarme aquí, si no nos venden combustible lo que corresponde. Y eso sería una opinión mía, no sé si será aceptable para otras personas, la harán lógica o no, pero yo creo que es una de las formas para poder sacar este problema de desabastecimiento aquí en la región. Hoy pudimos comprobar que efectivamente hay un gran desorden para poder abastecerse de combustibles en la ciudad de Coyhaique, y en el centro de la ciudad y en la avenida Ogana, se evidencia un atochamiento vehicular, que es una muestra de esta realidad. ¡Gracias!